Hola, mi nombre es Carlos José López de Villahuay y estamos acá en la Morena para correr la final de la Senior que corremos. Y bueno, agradecimiento al Tano por el laburo que ha hecho con el circuito, que con tanta lluvia se dio igual que podamos estar hoy aquí. Así que los invito a mirar la Senior. Esta es la Senior, la Senior en el aire de Canal 10 en Automovilismo Provincial en la Morena, Car, en la segunda fecha del 2018. Vienen todos los protagonistas zigzagueando, buscando cada cual su posición. Iremos a la recta principal, la largada de la segunda cita de la temporada deportiva. Que sea tanta agua, tanta lluvia que ha caído en distintos sectores de la provincia. Se pudo compactar el trazado lo mejor posible para la segunda fecha. Emilio Magri es puntero, largaron. Emilio Magri es puntero, segundo lugar para Eduardo Gómez. Así las cosas, aquí está Huerta Ríos, el de Concepción de Uruguay con el karting 26. Gómez, 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 Gómez a la puta. Eduardo Gómez de Villahuay, puntero. Segundo ahora el Pato Bonin. Segundo Ariel Bonin con el karting número 4. En tanto que Emilio Magri, que había partido como líder de competencia, ni bien movieron en la recta principal. Ha caído al tercer lugar. Así las cosas, ahí muchísimas emociones. Y ahora el Pato, el Pato Bonin es líder. El de pronunciamiento, mañana número 4. Está ganando segundo Gómez. Tercero Magri. Es cuarto Bernay. Y quinto se va ubicando Andrés Díaz de Villahuay con el karting número 18. Y detrás de él, Miguel Altamirano, sexto, con el karting 24 también de la localidad de Villahuay. Va girando Alejandro Bonel con la máquina número 30. Bueno, las contingencias de carrera que se van cobrando los protagonistas. Se giró Marcelo Poloñer, el 27 de Villa Elisa, de la ciudad de Jardín. Formando parte también del pelotón de Isla, señor. Tiraron hacia la derecha, sale de abajo, moviendo los artífices de un interesantísimo final. Fierrera de la 150, señor. Miguel Altamirano, karting 24. Lo vemos al 14. Elvio Charreón de pronunciamiento. En un duelo interesante cuando aquí, atención, se comienza a escapar un poquitito. Vuelta tras vuelta el pato. Boninde, Eduardo Gómez está segundo. Eduardo Gómez está segundo. El 77 de Villahuay. Lo vemos a Magri. Después un Papa Renay. Ya giró Marcelo Poloñer también haciendo una carrera interesantísima. Sebastián Turín, el karting 86 en negro. Manda el pato. Segundo Eduardo Gómez. Y aquí va para adelante, empuja Andrés Díaz de Villahuay con el karting 18. Detrás de Fernay. El pelotón San José Sino de la 37 que llegan al frenaje para meterse hacia la izquierda. También Miguel Altamirano que ya pasó. Aquí viene la máquina 26 de Walter Ríos de Concepción del Uruguay. Estamos viendo a todos los protagonistas, todos de la 150, señor. Entregando una carrera interesante. El pato que comienza a escaparse. Que comienza a tomar distancia. No sé si decir definitivamente. Pero que se ha escapado. Y ha establecido una diferencia importante a esta altura de las cosas con Gómez. Y ya hay trompo. Hay trompo de Diego Fernay. Qué lástima. Va a perder unas cuantas posiciones. Pero logró salir adelante del pelotón que comandaba Walter Ríos. No obstante, va a perder unas cuantas posiciones. Ha perdido ya el piloto San José Sino. Lo veíamos a Marcelo Folonier. Gana el pato Bonin. Segundo Gómez. Tercero está Emilio Magri. Aquí viene Marcelo. Aquí está Folonier. A ver, el helicense detrás de él se va ubicando Miguel Altamirano de Villa Guay. Llegan todos al frenaje. Lo hace Bernay. ¡Ay! Quedó un pontón tirado. Una lástima. Es el de Walter Ríos, ¿no? El piloto concepcionero que ha perdido el pontón delantero. Lamentablemente, una pena por este piloto con las consecuencias que esto trae, ¿no es cierto? Perder el pontón delantero. A ver, giraron hacia la izquierda. Ahí están transitando. Hay un duelo entre Marcelo Folonier y el 24. Miguel Altamirano. Lo tenemos justamente a Walter Ríos. El karting azul sin el pontón. Y aquí la punta de la carrera. Gran dominio. Atención que se batalla por el segundo lugar. Va Gómez. Tirará el karting por adentro del frenaje. Ese señor está puesto. Magri que aguanta por afuera. ¡Ay! Se levantó. Terminó volcando. Tremenda situación de carrera. Cuando venían en la lucha por el segundo lugar. Gómez fue por adentro. Ahí ven ustedes. La pelea de la maniobra. Kurt Magri. Se levanta el karting de Gómez. El piloto de Bellahua y que termina volcando. De manera bastante dramática. Quedó tendido. Ahí lo vemos. Al piloto que necesitó de la atención médica. O una lástima. Realmente un golpe tremendo de su sobra. Un momento dramático siempre cuando pasan estas cosas. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿No es cierto? Vamos a ver el relanzamiento. Ahí está ya el Pato Bonin. Sigue dominando. Magri. En ese orden. Vuelven a establecerse los protagonistas de la carrera. Vamos a repasar. Lo ha acontecido en clasificación con la presentación de Quesos Don Jorge. Colonia Madragaña. Entre Autovía 14. Conseguido que eres la mejor calidad en Quesos. Quesos Don Jorge fábrica libre de gluten. Cremoso Barrasardo. Va Tigras. Quesos Don Jorge. Emilio Magri. Paul Poleman. 54 segundos. 708 milésimas. Segundo Eduardo Gómez. A 32 milésimas. Tercero Ariel Bonin. A 112 milésimas. Cuarto Diego Bernay. A 431 milésimas. Quinto Miguel Altamirano. A 928 milésimas. Sexto Marcelo Foloñera. A un segundo. 72 milésimas. Después completaron el clasificador. Andrés Díaz. Walter Ríos. Sebastián Turín. Alexis Martínez. Julio Domínguez. Cristian Brioso. Elvio Charreón. Gustavo Anisky. Alejandro Bonel. Y Carlos López. En la serie. El triunfo fue para Emilio Magri. Segundo Eduardo Gómez. Tercero Ariel Bonin. Cuarto Diego Bernay. Quinto Andrés Díaz. Sexto Marcelo Foloñera. Séptimo Miguel Altamirano. Octavo Sebastián Turín. Después se ubicaron la máquina 88. de Cristian Brioso. Alexis Martínez. Elvio Charreón. Carlos López. Walter Ríos. Alejandro Bonel. Julio Domínguez. Y Gustavo Anis. Y los resultados presentados por Quesos Don Jorge. Fábrica libre de gluten. La mejor calidad de quesos. El Quesos Don Jorge siempre junto al Deporte Motor. Manda el pato. Manda el pato de pronunciamiento. Uno de los grandes pilotos de rally. Que tiene esa localidad. Junto a los otros dos Bonin. ¿No es cierto? Que son Martineta y el Galgo. Pero en este caso el pato se ha volcado por el rally. Y lo está... Por el karting, perdón. Y lo está haciendo muy muy bien. Dominando esta carrera a la segunda fecha. Lo vemos pasar a Bernay, Gualtarrios, Marcelo Foloñeri. Después miren cómo vienen. Ahí está Magri con el pontón izquierdo. Con un daño visible. También el paso de Sebastián Turín con el karting 86. Charreón que va llegando al frenaje junto a Miguel Altamirano. El 14 y el 24 respectivamente. Se agiró Cristian Brioso. El karting 88 salieron de abajo en este sector. El paso frente a la imagen de automovilismo provincial. Gana Ariel Bonin. La segunda fecha del año de la 150, señor. Y ahora Marcelo Foloñeri está delante de Magri. Se agiró a Andrés Díaz de gran carrera. El piloto de Villahuay está haciendo con el karting 18 un notable desempeño. Están en el currón número uno que es hacia la izquierda. Dejaron atrás la recta principal. Valle Gobernay al 37. Miren cómo vienen. Gualtarrios detrás de él está Marcelo Foloñeri. Emilio Magri pega esto. Tremenda batalla. Van a la cuerda. La tiene Gualtarrios. Pero atención caro. Gualtarrios penando lo que sucedió con el pontón. ¿No es cierto? Entonces debemos tomar en cuenta la posición de Emilio Magri. Y detrás Marcelo Foloñeri y compañía. Así es como se van estableciendo las posiciones. Señoras y señores. El Pato Bonin de cara al triunfo. Bueno, otra situación más. La verdad que ha pasado un poco de todo. En esta final de las 150, señor. El Pato Bonin va de cara al triunfo en pista. De cara al triunfo en pista. Y lo vemos a Marcelo. Que sigue en la lucha con el karting 86. De Sebastián Turín. Y aquí en la tarde alta. Mirá, no. Bueno, ha sido intensa la carrera desde toda la lucha que uno ha visto. Por todo tipo de posiciones. ¿No es cierto? De hecho, en la primera vuelta hubo permanentes cambios. Hasta por la misma punta. Hasta que después el Pato Bonin monopolizó la misma. Y no la ha soltado. Hasta el momento producto de hacerse de una diferencia interesante. Obviamente, el peor momento fue el vuelco de Gómez. El piloto de Villaguay. A quien le deseamos una buena recuperación. Y pronta, además. Aquí viene el Pato. Va a quedarse con la victoria en pista. Pero atención. Porque después en la técnica las cosas van a cambiar. Y el triunfo va a ser para Andrés Díaz. Ahí está. Bandera cuadriculada. Triunfo Ariel Bonin. Ganador en pista. Pero, señoras y señores. Después de la técnica. Andrés Díaz se queda con el triunfo. Segundo, Diego Berray. Tercero, Magri. Cuarto, Marcelo Folonier. Quinto, Walter Ríos. Bueno, Andrés. Felicitaciones por este triunfo. Imagino que muy contento. Sí, la verdad que sí. Estamos contentos, emocionados. Bueno, ante todo agradecer a la gente de La Morena. Que siempre nos recibe tan bien. Ha hecho un trabajo incansable. Después de tanta lluvia. Y bueno, estamos un poco preocupados por el otro muchacho de Villaguay. Eduardo Gómez, que sufrió un accidente. Pero bueno, nos vamos muy felices porque el uno se va para Villaguay. Imagino que mucha gente para agradecer. Sí, sí. La verdad que sí. A mi hijo, que siempre me acompaña. A todos los guris del taller. A Sebastián Agro, que me dio una mano. A Cristian Roca. Bueno, a toda la gente de Villaguay, que siempre anda atrás de los karting. Bueno, feliz. Tener por el segundo opuesto, te imaginas como muy contento. La verdad que sí. La verdad que sí. Es muy, 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 muy contento. Y bueno, la trabajamos. Hace un mes que estamos trabajando la vuelta. Pero bueno, valió su fruto. La carrera anterior, largué decimosegundo. Anduve re mal. Y esta carrera, bueno, largué cuarto. Hice un trompo. Quedé séptimo. Después, bueno, la fui peleando. Y bueno, pude quedar. O sea, quedé tercero, pero en realidad, y un motor tuvo un inconveniente. No pasó el banco y quedé segundo. La verdad que estoy muy contento. Quiero agradecer a todos los que siempre están con nosotros. El grupo nuestro. Mi señora, mi hijo Ayrton, que nunca quiere hablar. Pero bueno, muy, muy, muy contento. La favela kart se llama el grupo nuestro. Son un grupo de amigos. Somos ocho karting. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy contentos siempre con la morena.